hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver las próximas ofertas supermercados Lidl a partir del día 5 de junio del año 2023 donde los supermercados Lidl vuelven a llevar la marca par site catálogos publicados a partir del 25 a partir del 1 donde en la sesión de alimentación tenemos productos de alemania y el fin de semana pues de ese catálogo hay cupón cola de Lidl plus vamos a echar un vistazo recuerda gastos de envío estándar de 3 euros con 99 dentro de la descripción tenéis las web de verubi y la web y grad que vais a comprar online en Lidl en otras tiendas con ordenador y cookies activas acumulas casca en una y en otra que os he comentado la que mayor porcentaje pues compras a través de estas y siempre comprueba el catálogo de tu tienda habitual comenzamos con una máquina de soldadura inverter que es ligera que la podéis comprar antes online desde el 25 de mayo que se han publicado los catálogos los gastos de envío como veis son de estándar de 3 euros con 99 y en el caso de que compres esta esta herramienta que en alguna ocasión la lleva a tienda pese a cuatro kilos y medio nos incluye 0 45 kilogramos de alambre de soldadura la boquilla de quemador cuatro boquillas de soldadura una pantalla de soldadura la correa y el martillo de soldar un cepillo de alambre funciona sin gas de protección y la puedes comprar recordar que del 25 al 31 de mayo con la de Lidl plus cada dos euros de compra productos de la marca Vitasia tienes una participación para el sorteo de un viaje para dos personas a Tailandia pero seguimos viendo herramientas de la marca Parsa y para el día 5 de junio pistola térmica son unos 15 euros hay que ir a tienda y comprobar el catálogo para ver si la vas a encontrar ya sabéis que hay distintos modelos estas de potencia 2000 vatios temperatura de 350 a 600 grados volumen de aire de 330 y de 500 litros minuto y nos incluye la boquilla reductora la de espátula la plana y la de encender parrilla sin recordar que en el blog mesewelly.info os suelo dejar información de herramientas y en muchas ocasiones también manuales de aparatos de los supermercados libres pasamos al tercer artículo que es un set de alicates formado por cuatro unidades que hace ya unas semanas os lo enseñé le llevaron a tienda este año en esta ocasión hay que comprarle en tienda comprobar el catálogo alicate de punta redonda curva de pinza redonda universal y de corte oblicuo y recordamos que cuando salieron estos set de alicates en los siguientes catálogos sacaron unos set un poco más profesionales relacionados con la electricidad que eran un poco más caros y recordáis ese catálogo pasamos a este set de herramientas de inspección que os lo enseñé hace unos años son dos unidades y cuesta unos cuatro euros en otras ocasiones hace bastante tiempo que no llevan este set cuando sacaban estas herramientas de inspección en muchas ocasiones sacaban una unidad y siempre os comentaba que salía más barato comprar el set el set es unos cuatro euros dos unidades tres euros como 29 es 83 gramos incluye elevador magnético con guía angular y el espejo de inspección con guía angular que además viene con pilas instrucciones y que como os comentaba pues lo puedes comprar en web y hace bastante y que no le llevan a tienda luego tenemos una carraca telescópica regulable en ocho posiciones que las medidas van de 325 a 465 milímetros son unos 13 euros y es de acero al carbono el mango es de plástico la longitud son de 300 milímetros y pesa 930 gramos pero luego tenemos un set formado por dos unidades que es el que estáis viendo que cuesta lo mismo que el anterior y en el caso de que compres este set pues una una pesa 505 y la otra 240 gramos cada una de las caracas la longitud son 225 o 170 milímetros y este set desde el 25 de mayo pues también lo puedes comprar antes en web pasamos a estas herramientas de mecánica de precisión vamos a ver otro modelo ahora este cuesta unos 8 euros 30 puntas magnéticas en total son 35 ya que además de las 30 puntas de 28 milímetros nos incluye el portapuntas magnético el alargador flexible la lupa de 2,5 aumentos alicate de corte oblicuo y la tenaza de acero pesa 380 gramos y esta herramienta pues la puedes comprar ya en web pasamos a esta otra herramienta de precisión formado por 37 piezas que cuesta también lo mismo que la anterior y está formado por 30 puntas magnéticas magnéticas de precisión de 28 milímetros la tenaza de acero el portapuntas magnético una lupa con soporte de 2,5 aumentos el cúter dos abridores de plástico y la pinza plegable pues es otra de las herramientas que puedes comprar antes en la web de lidel españa antes que el 5 de junio luego tenemos este set de punzones y botadores formado por seis piezas para uso versátil son unos 9 euros e incluye dos cinceles planos de 12 y 15 milímetros dos botadores de un diámetro de 3 y 4 milímetros de diámetro el cincel puntiagudo de 5 milímetros y un punzón de un diámetro de 4 milímetros pesa 700 gramos viene en este práctico estuche y cuesta como veis unos 9 euros pero luego tenemos este set de herramientas que la han llevado a tienda en alguna ocasión cuesta lo mismo que el anterior 8,99 son seis piezas incluye tres punzones de un diámetro de 3 de 5 y de 8 milímetros y tres botadores de 3 5 y 8 milímetros pesa 680 gramos viene en un estuche resistente y lo puedes comprar este set de herramientas antes en web otro artículo es este maletín formado por 64 piezas que también hemos podido encontrar en alguna ocasión cuesta unos 40 euros más los gastos de envío estándar y en la cuesta y otros modelos también siete llaves de boca redonda 8 llaves hexagonales una tenaza de cremallera alicate universal alicate de punta comprobador de tensión mango encajable y soporte de puntas 20 puntas de 25 milímetros 10 puntas de 28 el martillo con mango el nivel de burbuja un cúter cinco hojas de recambio el serucho tres hojas de recambio una cinta métrica de 5 metros y un manual es lo que te vas a encontrar en este maletín que está disponible en web desde el 25 también de mayo o el 5 de junio en tu tienda habitual si está en tu catálogo y ya terminamos otra de las herramientas y recordamos que hay más herramientas para el día 5 que veremos en otro vídeo para que no sea tan largo donde vamos a tener accesorios que puedes comprar algunos hay otros que dice pronto online que ya lo veremos próximamente este set de tenazas de agarre que cuesta unos 8 euros y que puedes comprar también antes en web está formado por una tenaza de agarre de boca larga otra de soldadura tipo c y una de agarre estándar y estas son algunas de las ofertas estaréis viendo uno de los catálogos de península pero como hemos comentado pues quedan todavía más herramientas de ver no te olvides suscribirte o dar al like para apoyar al canal y comprueba siempre el catálogo de tu tienda habitual nos vemos en otro vídeo con más información y hasta la próxima